Amor Amor Estamos en la cama después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que el corazón has dado Y amanecí contigo, somos enamorados Entra en otro mundo, besándose en los labios Me amas, te amo, el sueño comenzó Mi vida ya es tu vida, no sé Mi ser, y ahora quiero yo vivir amándote Amanecí contigo, tómame de la mano Deja volar tus sueños, que el corazón has dado Y amanecí contigo, somos enamorados Entra en otro mundo, besándose en los labios Amanecí contigo, me entregaste tu inocencia Amanecí contigo, ay, qué cuerpo tan divino Caliente de mi cuerpo, cuento rosa con el mío Amanecí contigo, siendo la primera vez Amanecí contigo, me entregaste tu inocencia Amanecí contigo, yo vibrando desnudos Amanecí contigo, después de entregarnos amor mío Amanecí contigo, yo vibrando desnudos 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 Amanecí contigo, yo vibrando desnudos